Y el país integra, seguimos informándoles a propósito de este primero de mayo durante la marcha convocada por las centrales sindicales. También llegaron un grupo de personas que representan a Palestina, señalaron. Han mencionado que es necesario parar el genocidio que se está haciendo contra el pueblo palestino por parte de Israel. Escuchemos lo que mencionaron. Coméntanos un poquito hoy también este llamado nuevamente a parar el genocidio, lo que está pasando en Palestina. Sí, salimos para concientizar, o sea, para que la gente revise la situación. Los medios no manejan la situación oficial. Los medios se basan en una información dirigida. La realidad es que el pueblo palestino lleva décadas. La franja de Gaza tiene generaciones en promedio de 15 años de edad o 25 años de edad a menos. Los medios no muestran, no hacen una campaña de los miles de neonatos muertos. Los medios no muestran el favoritismo internacional de décadas en contra del pueblo palestino, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. Básicamente por eso, o sea, porque los medios no muestran, son parcializados a favor de Israel, es que personas como yo y muchas marchamos. Coméntanos, bueno, es importante, a pesar de estar miles de kilómetros, desde aquí también se pretende levantar esta voz que paren lo que están haciendo contra el pueblo palestino. Exactamente, digamos, hay un montón de conflictos en el mundo, no podemos estar en todos, pero hay unos que algunos nos llegan más. En el sentido que cuando vemos que los medios desinforman es porque salimos y a pesar de estar en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es por la información que nos llega de los medios, también que nos indignamos, CNN, incluso medios locales, no investigan, no manejan cifras reales, no van a las fuentes. Entonces, por eso es que también muchas personas a muchos kilómetros y en otros países nos manifestamos, al menos para concientizar sobre las cifras y los hechos reales. ¿Qué cifras ustedes manejan que tienen conocimiento, por ejemplo, de personas fallecidas, de niños, niñas también que están muertos? Claro, o sea, ya van más de 34 mil, pero más, y no solo quisiera hablar de cifras, sino también de la historia de este conflicto. O sea, se tiende a parcializar, se tiende a parcializar el pueblo palestino, o sea, palestino contra Israel. Es más complejo. Voy a la parte humana, a la parte civil. Son civiles que nacen sin armas, son civiles que tienen que crecer sin armas, que no se pueden defender. Y voy a la parte más arriba, la no civil. Los gobiernos, Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, muchos países en Europa, consienten esto, consienten esto. Detrás del yihadismo, detrás de mucho yihadismo están los imperios. Y gente que crece durante décadas, generaciones, sin un arma, tratando de salir adelante, los tienen como carne de cañón. Por eso, o sea, no solo hablando de cifras, sino de la situación global. Los medios nunca informan de la situación global. Para entender la situación global, hay que estudiar, hay que informarse, hay que ver informaciones alternativas. Hay una página web de la... no recuerdo ahorita el nombre, pero es Arquitectura Forense de Londres, con un investigador de la misma nación de Israel. Habla de toda la historia, de todos los atracos, de cómo construyeron carreteras de Cisjordania, de cómo destruyeron el aeropuerto en la Franja de Gaza en 2001. Toda esa información que los medios omiten a sabiendas para favorecer a Israel. ¿De cuál es nuestro nombre, por favor, de qué colectivos son ustedes? Yo soy independiente. Siempre estoy en marchas o las veces que puedo. Y mi intención, o sea, como independiente, es estar informado sobre la situación real. Y creo que todos, muchos, sino todos los colectivos, están informados sobre la situación real. En contra de la desinformación de los medios oficiales. Muchas gracias. Han hecho nuevamente un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos y a los países para que puedan, de alguna manera, intervenir en este conflicto. Han señalado que son más de 40 mil muertos concerniente a este genocidio que se está dando en Palestina. Es el informe que le estamos llevando a través de Corap Digital TV.